¿Qué crees? Señoría yo vengo a confesarme toda, toda la verdad Porque ni el licor me ha hecho olvidar Y a mí me tortura esta amarga verdad Señoría tiene que comprenderme Yo no, no supe qué hacer Se rieron de mí, quizás sin pensar El valor que ellos tenían para mí Mi hermano mayor que vino a cenar Mis hijos no estaban, no iba a imaginar Me hicieron tomar, mareado dormí Desperté y en una habitación yo los vi Ni un segundo dudé y del cajón saqué mi alma Ni un segundo dudé y los maté Sin decir nada, ni nada Se rieron de mí con su traición que no esperaba Se rieron de mí, no me arrepiento yo de nada De nada De repente llegaron mis hijos Y me preguntaron Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije Mamá se ha marchado No me perdonen, no importa Ella no volverá Mi hermano mayor que vino a cenar Mis hijos no estaban, no iba a imaginar Me hicieron tomar, mareado dormí Desperté y en una habitación yo los vi Ni un segundo dudé y del cajón saqué mi alma Ni un segundo dudé y los maté Sin decir nada, ni nada Ni un segundo dudé y el cajón saqué mi alma Se rieron de mí con su traición que no esperaba Se rieron de mí, no me arrepiento yo de nada De nada De repente llegaron mis hijos Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije Mamá se ha marchado No me perdones, no importa Ella no volverá Señoría vengo yo a confesarle toda, toda la verdad Porque ni el licor me ha hecho olvidar Y a mí me tortura mi amarga verdad Mi amarga verdad Y otra vez No me perdones No me perdones No me perdone Gracias por ver el video.